Me llamo Judy Escobar, actualmente me encuentro trabajando como cuidadora de animales en Selva Aventura. Me formé como auxiliar técnico de animales exóticos y como auxiliar técnico veterinario y cuidadora de animales de zoológico en Nubica. Llevaba tiempo intentando entrar en este sector, así que realizar el curso de ZOM abrió las puertas a este mundillo y comenzar a trabajar con animales. Escogí Nubica por las facilidades que me daban para estudiar. Pude compaginarlo perfectamente con mi trabajo. Lo encontré a través de las redes sociales y empecé a buscar información donde me atendió una asesora que me explicó perfectamente todo el contenido, las facilidades y me convenció. Estoy muy contenta con mi experiencia en esta formación. El material didáctico es muy completo. El personal es muy cercano. Te ayuda cualquier duda en cualquier momento y lo que más me gustó aparte fue poder realizar dos meses de prácticas y así encoge la experiencia necesaria. Judith durante sus dos meses de prácticas participó en todas las actividades según iba aprendiendo con nosotros. Era una chica que se implicaba en todos los trabajos, le gustaba y una vez que vimos esa implicación la incorporamos a la plantilla sin ningún problema y se trabaja muy a gusto con ella y esperamos que sigamos así. Hacer las prácticas en Selgo fue increíble. Me acogieron muy bien y me encanta terminar el día y sentirme satisfecha y feliz con mi trabajo. Actualmente quiero disfrutar de mi trabajo y de la experiencia de estar con los animales, pero no descarto en un futuro seguir estudiando y formándome.